También tengo que hacer otra aclaración que anda un poco a partir de algo que se está diciendo que no es así y es el tema de que se plantea de que Cuba comienza a pagar y por el ordenamiento monetario un 4% a los cubanos que están en el exterior, es decir, y que tienen residencia en Cuba. En primer lugar, la ley 113 del sistema tributario vigente desde el año 2013 establece y enuncia la aplicación de un impuesto del 4% por los ingresos obtenidos a las personas residentes permanentemente en el territorio nacional, es decir, con una residencia permanente que vayan al exterior a laborar y no precisamente por vía oficial o a través de convenios gubernamentales sino en su derecho legítimo de salir al exterior y contratarse. ¿Qué se han esperado tener creadas las condiciones para ir implementando el pago de ese impuesto? ¿Estaba desde 2013 en ley? ¿Ahora es que se va a implementar? No, y no es solo el tema de implementar, incluso seguimos trabajando en crear esas condiciones. Es que transformamos los artículos de ley porque hablaba también del peso convertible y hablaba que en el momento de que nosotros implementemos ese impuesto del 4%, insisto, por laborar, no por estar en el exterior. Fíjense la sutileza, por eso me veo obligada un poco a esclarecer ese tema aquí. Lo que adecuamos en la normativa, lo que se adecua por el decreto ley modificativo de la ley tributaria es que la cuantía mínima a pagar, aun cuando hay un 4%, estaba expresada en la ley tributaria en pesos convertibles. Se decían que eran 20 CUC mensuales y lo que se hizo fue transformar ese artículo a 500 pesos mensuales a partir de la tasa de cambio vigente con la moneda extranjera, en este caso con el dólar estadounidense, a 24 pesos.